Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de octubre. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de octubre. Empiezo rapidito porque como siempre hay bastante y muy variado. Deciros que leí Frankenstein, tenéis un vídeo que subí hace un par de semanas contando mi opinión extensa sobre el libro y algunas curiosidades sobre él y sobre algunas adaptaciones cinematográficas que se han hecho, así que podéis pasaros por él o se lo dejaré por la i para echarle un vistazo. Deciros también que leí La señora Dalloway de Virginia Woolf. Es una autora que tenía ahí, que tenía que leer, que me apetecía leer, pero estaba ahí en un que sí que no con ella. Como que me apetecía, pero creo que estaba segura que no iba a ser una autora para mí, pero quería empezar a leerla. Y más gratas un par de semanas subió una reseña que os dejaré por la i sobre este libro, La señora Dalloway. Y ella habló con tanta pasión del libro y le gustó tanto que a pesar de que ella advirtió que no era un libro que recomendaría a lo loco a todo el mundo, me animé a leerlo. Debo decir que el libro me ha gustado mucho y no me ha gustado nada. ¿Por qué? Porque ha habido capítulos que me han tenido muy enganchada, muy metida en la historia. Hay capítulos de una belleza increíble, hay personajes que me han encantado y hay capítulos que no me han gustado nada, pero nada. Me he tenido que leer los párrafos cuatro veces para entenderlos, porque la puntuación de las frases, por ejemplo, era muy extraña, no pillaba las metáforas y ha habido personajes que no me han enganchado nada a la historia como la propia señora Dalloway, Clarisa Dalloway. Ya sabéis que el libro va a seguir todo un día de la señora Dalloway, que está preparando una fiesta y ella durante todo el día va haciendo los preparativos para esa fiesta. Ya os digo, lo he dejado un poco en el 50-50 porque no puedo decir que no me haya gustado, porque hay capítulos maravillosos, tiene una manera de escribir impecable, te puede gustar o no, pero tienes que reconocer que escribe de forma impecable. Y por ejemplo hay un personaje que es el personaje de Septimus, que es un excombatiente en la Primera Guerra Mundial, que está sufriendo estrés postraumático. Me ha encantado, tiene ideas suicidas, tiene pensamientos suicidas y me ha gustado muchísimo. Y es que cuando se pone a hablar de ese personaje es que parece que está hablando un poco de ella misma. Me ha gustado un montón. Además, me ha gustado mucho la historia de este personaje porque ya sabéis que estoy leyendo un poco, bastante, a Fitzgerald, a Scott Fitzgerald y el tema de lo que quedó después de la Primera Guerra Mundial, de cómo volvieron los soldados de la Primera Guerra Mundial. Es un tema que trata mucho él en sus novelas y la verdad es que me ha resultado muy interesante y me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que ha habido párrafos y ha habido capítulos y ha habido personajes que no me han gustado nada, así que lo dejo en el 50-50, ni los recomiendo ni no los recomiendo y yo se los dejo a vuestra elección. Dejadme en los comentarios si a vosotros os ha gustado. Otro libro que leí en este mes de octubre fue La Sociedad de la Libélula de Ana González Duque. Es un libro de fantasía juvenil en el que Ana nos va a contar la historia de Isabel, de Isabel Nyon, que es una escritora que entrará a formar parte de los escritores de la editorial La Sociedad de la Libélula. Es una editorial un poquito particular, es una editorial de fantasía muy puntera, con escritores muy famosos, pero que tiene una forma distinta de trabajar. Los escritores se conectan a unas máquinas y ellos entran en la historia que están creando y en la historia que tienen en su cabeza y se convierten en sus propios personajes y viven su propia historia de primera mano. Para que os hagáis una idea, es un poco como la película Avatar, que se conectan y van a Pandora, pues esto es lo mismo. La verdad es que me ha encantado, me ha gustado mucho. No soy lectora de fantasía, ya sabéis que no soy lectora habitual de fantasía, pero me gusta mucho cómo escribe Ana y ha leído algunas cosas de ella. Y es que además salió la semana pasada, lo había comprado en preventa y en cuanto lo tuve en el Kindle y se descargó en el Kindle, me puse a leerlo. Deciros que era justo lo que necesitaba en ese momento, porque estaba súper atascada, con muchísimo trabajo, con la cabeza hasta arriba. Y es un libro que se lee muy sencillo, que es muy entretenido. Y la verdad es que yo he pasado muy buen rato con él. Y me ha gustado un poco todo lo que compone al libro. Tanto los personajes, hay un malo malísimo que os va a encantar, tanto como el mundo fantástico que construye Ana. Yo la verdad es que me he quedado con ganas de más y de saber más cosas de ese país maravilloso y de ese mundo maravilloso que crea Ana. Y luego, por otro lado, también me ha gustado mucho la relación de los personajes en el plano de la realidad, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo se relacionan entre ellos. Hay una escena muy bonita en la que Isabel llega a casa y su abuela la está esperando. Y me encanta la ternura con la que trata esa relación. Y luego hay algo que me encanta en el libro y es que es un libro que habla sobre libros. Sobre el oficio de escritor, sobre la literatura, sobre la magia de crear historias. Y hay mucho cariño en esas partes y se ve mucho cariño por parte de Ana hacia su profesión de escritora. Y la verdad es que es un libro que es una delicia. Se lee, ya os digo, muy rapidito, muy sencillito de leer. Y merece muchísimo la pena. Otro libro que leí en el mes de octubre, que ha sido un chascazo total, ha sido Matar a Mónica. Tenía un montón de ganas de leerlo. Os hablé de esta autora en el vídeo de mis autoras favoritas. Es la autora de Sexo en Nueva York. Hacía un montón que no leía nada de ella. Y no sé si es porque hace un montón que no leía nada de ella o porque este libro es realmente malo. Porque es que no me ha gustado nada. También habla un poco de literatura. La protagonista es una escritora que ha creado el personaje de Mónica. Y va creando el personaje de Mónica en una serie de libros. Va contando su historia y es una serie de libros muy larga que la gente no quiere que se acabe. Y ella en algún momento, en algunos momentos empieza a pensar que ella ya se ha convertido en el propio personaje de su libro. Que el personaje de su libro y ella son la misma persona. Y que no pueden tener vidas separadas y distintas. Es un libro que parte de una buena idea de partida, pero que luego en la ejecución yo creo que se queda ridícula. Sobre todo el desenlace al final son una sucesión de escenas completamente ridículas. Es verdad que un libro es ficción, pero tampoco resultan divertidas. Ni... no lo sé. No me ha gustado nada, pero nada de nada. Me ha costado un trabajo tremendo terminarlo. Y luego los personajes son todos odiosos. Es verdad que esta autora precisamente no construye personajes hechos para gustar. Si hay algo que se distingue en sus libros es que hay personajes que son muy desagradables. Y que ella no hace personajes que te encanten. Pero es que en este libro particularmente todos los personajes son muy odiosos. No me ha gustado nada. Me he pegado un chascazo tremendo. Deciros que también leí... Este creo que os lo enseñé en el vídeo de la semana pasada. Las grandes mujeres y Alfonsina Storni. Me ha encantado. Es una recopilación de algunos de sus poemas. Quiero seguir leyéndola. Sabéis que no soy lectora de poesía. Que no puedo juzgar demasiado la calidad poética del texto. La calidad técnica del texto. Pero para mí la poesía tiene que removerte cosas por dentro. Y es que hay poemas aquí que te dejan el corazón desgarrado. Sobre todo si sabes mínimamente cómo fue la vida de la autora. Y sabes mínimamente cómo fue su vida y cómo terminó su vida. Hay poemas maravillosos. Hay poemas súper feministas. Súper feministas. Y la verdad es que me gustaría hacer un vídeo un poquito extenso. Hablándoos de esta mujer. Porque tuvo una vida dura. Tuvo una vida fascinante. Hay poemas maravillosos. Y os la recomiendo muchísimo. Esta recopilación es de nórdica. Y está ilustrada. Y es preciosa. Es muy bonita. Deciros también que leí... El atelier de los sombreros de mago. Es el segundo volumen. Este también es para morir de cuquismo. Total, completa y absolutamente. Es precioso. Me está encantando la historia. Ya os dije que es un poco un mix entre el castillo ambulante y Harry Potter. Y la verdad es que este segundo tomo me ha encantado. Me ha dejado con muchas ganas de seguir leyendo. Ya ha aparecido un nuevo mago. Un nuevo personaje. Rompe un poco con el buen rollismo que hay en el atelier. Y con lo bien que se llevan todos allí. Y es un mago que yo creo que va a dar mucho juego. Y que va a hacer la historia muy divertida. Y la verdad es que este manga me está encantando. Y lo último que leí en el mes de octubre. Es la novela gráfica El príncipe y la modista. Me ha gustado muchísimo. Los dibujos son preciosos. Es que es muy bonita visualmente. Merece la pena leerla. O sea, leerla. Leerla y ver qué es lo que dice la historia. Y luego, una vez que te la has leído, cerrar el libro y leerla sin leer. O sea, viendo simplemente los dibujos y viendo un poco cómo se desarrolla la historia. Es un libro que habla sobre querernos a nosotros mismos, querernos a los demás tal y como son. Sin pedirles que cambien, sin exigirles que cambien. Todas las personas son maravillosas siendo como son. Y todas tienen que ser aceptadas siendo como son. Es una novela gráfica que habla sobre la diversidad y la tolerancia. Y el respeto a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Y me ha parecido maravillosa. La edición es una maravilla. Y de verdad que es que la necesitáis en vuestra vida. Porque es preciosa. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os hayan gustado mis lecturas del mes de octubre. Y me dejéis en los comentarios cuáles han sido las vuestras. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece. Si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.